¡Oh! Hoy no sucede nada. Lo veo venir. Hoy va a ser uno de esos días terriblemente aburridos. Eso es lo que piensas. ¡Vamos, hazte una carrera, Maya! ¡Eso no es justo a Willy! ¡No podrás cogerme, Maya! No puedes salir volando así por las ruedas. Bueno, te esperaré. Tienes las alas pegajosas. Para echar una carrera hay que avisarlo antes. Sí, pues hagamos una carrera preparada. Será desde aquí hasta el final del campo, ¿de acuerdo? La carrera ha empezado. ¡Vuelve aquí! Primero tienes que decir, preparado, listo, ya. Si crees que haciendo trampas me vas a ganar, te equivocas. ¡Vuelve aquí a la carrera! ¡Vuelve aquí a la carrera! ¡Vuelve aquí a la carrera! Lo que hiciste no fue precisamente muy bonito Diga a nadie, soy de más rápida que tú Lo siento, pero he llegado yo al primero Sí, tú has llegado antes que yo, pero porque hiciste trampa ¿Tampas yo? Sí, primero empezaste sin hacer una salida correcta Y segundo me cortaste el camino donde el arbusto rojo De forma que perdí el equilibrio y estuve a punto de caer de bruces No creo que esto tenga ninguna gracia A lo mejor no os disteis cuenta Pero os faltó una chispita para caer encima de mí Y tuve que lanzarme al suelo para esquivaros Y por eso incluso ahora estoy lleno de polvo Lo siento, es que estábamos haciendo una competición de vuelo No, sí, me parece muy bien, pero tenéis que hacerlo adecuadamente Tenéis que tener unas reglas y una ruta bien marcada De ese modo no molestaréis a los que no participen Y sobre todo no debéis hacer trampas Como ha hecho Willy esta vez, que lo he visto yo ¿La ves? ¿Has oído eso, Willy? Alejandro también se ha dado cuenta de que hacías trampas Él solo ha dicho eso porque lo has dicho tú antes Continúas haciendo trampas ¡Eso es mentira! ¡No! Es increíble, me pregunto qué se puede hacer con dos cabezotas como estos Tengo una idea, ¿por qué no organizamos una carrera de vuelo En la cual puedan participar todos los insectos de la pradera? Estoy seguro de que casi todos querrán participar Si tenemos preparados un par de premios para los ganadores ¿Premios que tal una jarra de miel? Ese podría ser el primer premio Incluso si no son abejas solamente las que participen ¿Qué te parece, Maya? ¿Y quién se encargará de organizar la carrera y asegurarse de que nadie va a hacer trampas? ¿Quién crees que podría ser elegido, Maya? Si vas a invitar a todos, entonces tú no Bueno, si lo que yo diga no te vale, Willy Nadie te va a obligar a participar en esta carrera Está bien ¿Y qué cabezota es este ratón? Escuchad No queremos tener simplemente una carrera de vuelo Tendremos una competición de acróbatas aéreos Sí, es una idea maravillosa, Alejandro No tengo ni idea de cuántas clases de insectos diferentes hay en nuestra pradera que pueden volar Y todos ellos querrán participar Esta va a ser la mayor competición que ha habido nunca Mira, hay una enorme ponida con pintas marrones Mirad, ahí vienen los mosquitos en formación Un grupo de moscas dragón Esa debe ser la retaguardia ¡Maya! 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 ¡Maya!